¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video Este video va a estar muy bacano porque les voy a mostrar mi nueva moto Y las modificaciones que le voy a hacer Las primeras modificaciones que le voy a hacer Entonces quiero que estén muy pegados a este video La nueva moto es Una hermosa Pulsar NS200FI Es mi primera FI ABS Nunca he tenido una Pulsar FI ABS Entonces aún no tiene nombre Quiero que ustedes me ayuden también a buscarle un nombrecito A bautizarla Y vamos a ponerle los primeros accesorios Van a ver todo lo que le voy a hacer a esta mamacita Les voy a mostrar todas las cositas que le voy a hacer Por ahora van a hacer cosas solamente estéticas Y ya pronto Se vienen las modificaciones en cuanto a potencia Listo, entonces este video va a ser de partes Estéticas, vamos a quitarle peso Y a ponerle un montón de accesorios bacanos Que le conseguí, que le tengo guardados Listo, conectados Parceros, acá está todo lo que le vamos a poner a esta moto Entonces empecemos por aquí, les voy explicando Esto es una cúpula de FI ABS Viene la cúpulita y vienen Acá las bases para montar la cúpula Esta nos va a ayudar a que la moto Vaya mucho mejor cuando vamos a altas velocidades Tenemos por aquí Un manubrio de Kid Racing Esta es una belleza de manubrio Porque viene negro, pero viene anodizado Espectacular Que viene con estas bases Y las bases son de Fire Park Vean que bases tan bonitas Eso va a quedar brutal Le vamos a disminuir peso a la moto Y fuera de eso va a quedar más maniobrable Con mejor maniobrabilidad Vamos a ponerle esta tapita de líquido de frenos Que es un adornito Pues es muy bonita La pueden ver, también es de la marca Fire Park Tenemos unas levas de nitrus Que siempre me han gustado mucho Las levas de nitrus Hay muchos mitos respecto a estas levas Que dañan el embrague Que lo uno que lo otro Eso es mentira Si usted las instala bien Si el mecánico las instala bien Y si el modelo es el adecuado para su moto No tiene ningún inconveniente con esto Listo Por acá tengo unos protectorcitos Que son para la cúpula también Tengo el stop integrado Este stopcito tiene las direccionales integradas Es ahumado, súper bonito También se lo vamos a poner Y el porta placa retracti Listo A este más adelante le voy a poner unas direccionales En LED adicionales Porque estas pues se ven Pero me gusta que se vean más Entonces le voy a poner unas direccionales en LED bien bonitas Y este es el monochoc de KTM 390 Que me gusta más porque es más suavecito Y amortigua mejor que el monochoc original Que ella trae Entonces esas son las modificaciones Que le vamos a hacer A esta mamacita Véanme que belleza Es una FI ABS Tiene sistema de freno ABS En la rueda delantera Y está totalmente nueva Tiene 63 kilómetros Entonces ya lo que estamos haciendo es Desbaratando aquí Desmantelando el manurio original Para ponerle El manurio de Key Racing Con las bases de Fire Pass Entonces ahí vamos 64 kilómetros Y está nueva esta bellecita Y nuevecita la traje Para hacerle todos los gallitos Todas las cositas Estamos mostrando como va el avance Ya de barbajo aquí El manurio original Las bases originales Y ya le puso las bases de Fire Pass Esto es súper fácil de instalar No es sino vea Un par tornillos Ahí viene con el manurio Ya para arriba Lo tiene que ensamblar ahí Con los espejos Y los comandos originales Y eso está súper Súper, súper rápido Del trabajo Y mientras tanto Yo voy desarmando la cola Ya quite todos los tornillos Para cambiar el stop La voy a poner el stop integrado Entonces ya le quitamos El porta placa original Y ya voy a bajar la cola Para poner el stop integrado Entonces así va el proceso Ah pues como es de fácil Eso como queda de lindo Uff, que queda espectacular Ese manurio Este nos va a dar mejor maniurabilidad Fuera de eso es más liviano Más resistente Pero ni se ve más bonito A mí personalmente Me gusta muchísimo más Ahora bajamos la cola Ahí está el SUV O sea, así es de la moto En este momento estamos Desmontando un plástico interno Que trae la cola Para poder cambiar el stop Y así va el proceso Con el manurio Le voy a poner estas manigueticas Son súper suavecitas Tienen muy buen agarre Entonces así va el proceso Ah pues que belleza Bueno vean pues como va el proceso Ya tenemos el stop integrado instalado Y vean como funciona de bien Mire que elegancia Es esto Y esa colita Como se ve linda así Esto falta ponerle el porta placa Y miren como quedó el manurio Ya instalado también Con sus manigueticas Quedó perfecto Vean como se ve bonito Firepars Quedó una belleza Se me anulio muchachos Así va el proceso de la moto Que hermosura está quedando Seguimos Acá estamos en este momento Pondiendo la La cupulita Acá está el manual Tiene unas basecitas Entonces estamos mirando Cómo es que vamos a hacer Y seguimos Pusimos la cúpula Pusimos las levas Pusimos la tapita de líquido De frenos de Firepars A ver como está quedando de bonita Estas levitas están muy bacanas Ah pues qué belleza Se va quedando Miren la tapita Qué hermosura Las levitas Van a estar acá peleando Y vean como se ve con la cúpula Vamos a ver A ver yo la organizo bien Es una cúpula muy viajera Grandecita Pues habrá mucha gente A la que no le guste Yo la voy a probar A ver qué tal Le parece bonita Vamos a ver Qué tan funcional es Y Enseguida Le hacemos unas tomas Para que la vean bien Desde otros ángulos Para que la vean bien En la calle ¿Listo? Vamos a ver Desde aquí Y así Ya va a subir De aquí De acá Y así va quedando Esta belleza Dame esa colita Lo que acabamos de hacer Acabamos de bajar Este monochock Que es el original Y le pusimos un monochock De KTM 390 Pero este es de 390 Modelo viejo La 390 Hasta el 2017 Creo que era Este monochock En esta moto Nos va a quedar Más suave Más confortable Queda muy bacano Queda la moto Muy suavecita Muy estable El de Pulsar El original Es bueno Pero a mí me parece Que es bastante rígido Es bueno para viajar Cuando uno viaja Con un parrillero Y con peso Este monochock Es muy eficiente Porque tiene una precarga Bastante alta El de KTM Es más suavecito Y para uno andar Pues solo Y para no andar Con tanto peso Es más cómodo Entonces ya saben Por qué hago este cambio En esta motocicleta Así va quedando Véanme como quedó La cola Con el portaplaca Le estaba integrado Quedó muy bonita El monochock Vamos a quitarle Seguida Ese doblegato también Así quedó La parte de adelante Ah bueno Una cosita Que también le pusimos Que no lo había mencionado Era el Es el estabilizador Vean También va con su estabilizador Este estabilizador Lo que ayuda Es a que El tren delantero Quede muchísimo más firme Es como Hace las veces De una tercera horquilla Acá tiene Una horquilla superior Una horquilla inferior Que es esta Y esto acá Hace las veces De una tercera horquilla Con lo cual Vamos a conseguir Mucho más estabilidad En la motocicleta Entonces Así va quedando Esta mamacita Lo que acabamos de hacer Estoy quitando El doblegato Porque eso siempre Pega en las curvas Y es peso Muerto Ahí en la moto Y lo que estoy haciendo Por aquí Es volteando La palanca de cambios Para que me queden Los cambios al revés Entonces Es tan fácil Como hacer esto Sacar acá Esta garra Viene así Originalmente La saco Y la pongo Hacia arriba Hacia arriba Y conmigo La altura Pues a la que quiero La palanca otra vez Voy a poner el tornillo Y listo Ya quedan los cambios Invertidos Bueno parcero Y así fue como quedó Esta belleza Con todos los accesorios Que le acabamos de poner Todos los lujitos Que le pusimos Me parece que se ve Espectacular Veanme La cupulita Veanme El manubrio El portaplaca La colita De estas motos Es impresionante Las motos A pesar de que tienen Ya 10 años Es un diseño Que sigue vigente A mi personalmente Me sigue encantando Y es una moto Que definitivamente No pasa de moda Por sus prestaciones Y el precio El precio La relación costo-beneficio De esta moto Es impresionante Y aquí están Las modificaciones Que le hicimos De todo mi gusto La moto Hermosísima Miren como que ve linda Ese negro Le luce demasiado Ese manubrio A mi de este De estas modificaciones Lo único que Yo digo que No me convence Del todo Es la cupula Vamos a ver Que tan funcional es Pero Personalmente No me termina De convencer No sé a ustedes Me dejan ahí En los comentarios Me dicen Que les parece La cupula A algunos les va a gustar A otros no Sé que va a generar Muchos Muchos comentarios Y muchos disgustos Pero Bueno Lo otro que les quería Contar de esta moto Es que faltan Hacerle muchas cositas Para que estén Muy conectados Este proceso Apenas comienza El proceso Con esta motocicleta Recuerden que Todos estos productos Y accesorios Los pueden conseguir Acá en Kid Racing Acá se los instalamos Toditos Todo lo que necesiten Por acá Con muchísimo gusto Y vamos a seguir Con el proceso De modificación De esta motocicleta Les iba a contar Que esta moto A pesar de que tiene Ya casi 10 añitos Encima Bueno El diseño pues Desde que salió Al mercado La Pulsar NS200 Ha cambiado Muy poco La verdad Solamente le pusieron Una inyección electrónica Y ABS Pero la moto Es demasiado Eficiente Y demasiado buena Aún la competencia Directa De esta motocicleta Que es TBS Digámoslo así De frente No ha podido Sacar una moto Que tenga La misma potencia Que la Pulsar Y siempre Se quedan atrás Siempre Por más cositas Que le hagan Ni la maquillen Ni le pongan Huebonaditas Que conexión bluetooth Que maricaditas No van a poder Con la potencia De una Pulsar NS200 Hasta que no actualicen La tecnología De sus motores Se tenía que decir Y se dijo Ese motor Tiene caja quinta Este tiene caja sexta Este tiene refrigeración líquida Tiene tres bujías Tiene cuatro caballos Más de potencia Mejor dicho Muchachos Esta moto Definitivamente Es hermosa Y no pasa De moda A mi me sigue Encantando Y también deseo Como muchos de ustedes Que le hagan Un facelift Es lo único Que necesita Porque es una moto Que funciona Y ha demostrado Ser confiable Y funcionar Perfecto Y Estas son muy finas Yo Les he exigido Demasiado Estas motos Y nunca se me han dañado Me parece Que es muy fácil De mantener Es una moto En la que se puede andar a diario Para arriba abajo Es súper cómoda Se pueden hacer viajes largos Y si me gustaría Pues que le hicieran Una remodelación Al diseño Que lo pusieran Una carita diferente Si necesita Pues una Una actualizacióncita Para que vuelva A venderse bastante A mi igual Me gusta mucho Este diseño Me encanta Pero Pero concuerdo Con muchos de ustedes Que el diseño Ya tiene mucho tiempo En el mercado Y ya es justo Y necesario Que reciba Una remodelación Aunque siga siendo hermosa Y a mi me siga Encantando Entonces por eso Por eso la tengo Por eso la modifico Y Bueno También me pueden ayudar De Ayudándome a buscar un nombre Que todavía no sé Cuál va a ser Y bueno muchachos Les agradezco mucho Por mirar este video Compártanlo Denle like Recuerden suscribirse al canal Para que yo les avise Cada que yo subo un video Tienen que darle a la campanita También Para que Les avise Nada Los quiero mucho Muchas gracias por ver el video Por estar siempre conectados Un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video